En nuestro canal, hoy vamos a jugar el juego de anime que no existen. ¿Aquí está Sebastián? ¡Ocupa! Ok ¡Ocupas! ¡Ocupas tres ramos! ¡Ocupas tres ramos! ¡Gracias! 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 No ¿Cómo lo prende? ¿Muchas? Ah, ok Yo voy a quemar Voy a arreglar a mi casa A mi casa porque está bien fea ¿Cómo consigo saber mi casita? Voy a ver A ver No hay, tengo muchas Esperate ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Tengo otro 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 ¿Nada, eh? Oh, el regalo que me da... Es... Es... No, bro Por... No... No... No puedo No puedo Bueno, chicos, no puedo... No puedo No puedo Intenta Ah, ya sé para qué. ¡Una moneda! Voy a comenzar si puedo comprarme ya la casa. Porque tengo mucho dinero. Ok, mi hermano me va a ayudar. Abre con ese. ¿Qué? Yo quiero la casa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Para alguien ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? ¿Qué dijo? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¡Para conseguir más monedas! Voy a seguir... ¡Ah! ¡Más monedas! ¡Árbol! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando está...? ¿No se va a hacer esto? ¡Para que te da otra vez! ¡Para que me vaya. ¡Para que la de la de la de la de la de la de... ¡Juntos, chico! Ok, yo creo que me voy a tomar un poco más de un poco más de un poco más de un poco más. A ver este, estrenaste la cámara de tu teléfono Y como salió la foto, espera que sea la primera de muchas Y que frutas mostrándoselas a todos El mundo aquí tiene una millas a atriz ¿Me puede leer eso? No hay nada Adiós A ver este, este, este Ah, creo que si vamos a matar Y la voy a robar Ahí Ah, creo que si vamos a matar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le digo para conseguir una casa? ¿Quieres para mí los gastos del paquete de escapada? Tengo que vender más. ¡Vamos a conseguir cosas! ¡Muchas voy a conseguir! ¡Muchas! 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 ¡Pero! 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 ¡Pero!! ¡Muchas! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Una manga Ah, no Hola, por favor A ver este Con Cuidado No Chicos, si Cuando sea el día de San Valentín El día de San Valentín Yo creo que voy a grabar La versión de mis papás Pero bueno Por eso no hago tantos videos Pero si ya se han suscribido El 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 juego El Bueno El Suscríbanse a Kachis31 Si Todo junto Si Por favor Porque es el mejor Pero habla un poquito extraño Y no sé que le pasó El Se hacían calladito Bueno, digo El Un ¿Un arte? Sí Bueno, mi hermano Moncotron, digo, lo se llama porque era novia, oye, y creo que era un hombre, y creo que era un hombre verdadero, porque justamente que no, ¿verdad? ¿De verdad? ¿Verdad Moncotron? Dijo, listo, voy a ponerle, tono, ok, vamos a ver como es, vamos a ver como es el mapa, Sebastián en su casa, y yo ahí, digo, Moncotron, Moncotrina, ahí está, señorita, y esta, vamos a ir aquí, bueno, voy a ir aquí, voy a ir aquí, vamos a ir aquí, lay a Bastia, voy a pegar otro para ver, y vamos a buscarte, está león o la plata, Bueno chicos, mi hermano está jugando un juego ¿Cómo se llama? Digo, no sé Así se llama el juego Es que abajo está jugando ¿Cuándo se me va a curar el ojito? Bueno, va a ir a mi casa A mi casito Bueno, todo va así Pero bueno Vamos a ver Bueno, vamos a ver A ver Ah, un buen Bueno, me voy a salir La primera vez cuando teníamos el Switch Eso lo tienen que ver Eso lo tienen que ver Por favor Bueno, me voy a salir Bueno, me voy a salir Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Vamos a vender esto Esto, 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 esto Esto, esto Bueno 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 Pues ya No Bueno Yo no 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 ¡Nyaká! 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 Dilo Dilo Me gusta hablar No tengo zapatos No No Mira no tengo No sé Ahorita me lo tengo Ok Ok Vamos a seguir acá Vale Y Y tienen que ver Nintendo Direct ¿Verdad? Si pero suscríbete a Cachis 31 Cachis 31 todo a punto Ya lo dijiste A mi también Si Si no Ok Y de la broma Bueno usted esta como en un juego No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete también al canal de mi... de... ...puedo llamar a mi video de... ...bueno, está bien. ¡Suscríbete! 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 después vamos a hacer muestreo hinto después, a ver si voy a hacer con mis palmas bueno, chicos, esto fue por todos hoy, bye bye y ven